Hola amigos de YouTube, este es otro video sobre búsqueda de monedas y tesoros. Es día domingo 21 creo de julio de 2012. Estamos aquí en un parque local de una escuela buscando monedas y tesoros. Por el momento ya encontramos un anillo de oro y uno de plata. El setting que estamos ocupando es el All Metals, todo tipo de metales. Aquí parece que en este momento hemos encontrado un objetivo. Suena algo débil. Vamos a ignorar este, vamos a seguir buscando un poco por aquí. Aquí tenemos una señal fuerte. Nos dice que es entre 5 centavos y otra cosa más. Vamos a ver. Nos está diciendo que está a 2 pulgadas de distancia. Vamos a encargar. Vamos a ver que es lo que tenemos por aquí. Vamos a ocupar el ping-pong. Vamos a ocupar el ping-pong. Un poco extraño porque nos dice que está por aquí, pero lo buscamos con esto y no aparece nada. Vamos a tratar de escarbar un poco más grande este hoyo. Aquí está solando. Vamos a ver que es. Bueno, como podemos ver, es un pedazo de aluminio. Vamos a poner una pausa y vamos a regresar después. Por aquí nos está dando una señal. Nos dice que está a poca profundidad. Vamos a ver. Vamos a volver a chequear el pedazo aquí para ver que... No dice que está de este lado acá. Vamos a tratar de escarbar de este lado. Bueno, nos está diciendo que está aquí de este lado. Esperamos que sea una moneda o un anillo o lo que sea. Está diciendo que está aquí de este lado. Está diciendo que está aquí de este lado. Según creo, es un pedazo de aluminio. Es un pedazo grande de lata. Es un pedazo grande de lata. que exagerado. Lo vamos a volver a enterrar porque es muy grande. Vamos a volver a enterrar porque es muy grande. una moneda no se de que año sea creo que es del año 89 esto es lo que hemos encontrado por ahora vamos a seguir buscando